Hola amigo, les saluda su amigo Jesús Segura y en esta ocasión solo queremos desearles una feliz Navidad y próspero Año Nuevo, que se la pasen de lo mejor en compañía de todos sus seres queridos. Y les saluda su amiga Marta Reyes, quiero agradecer a todos nuestros clientes por haber confiado en nosotros en el 2013 y los que vienen el año que viene. Quiero agradecer también a mis hermanos, mandarles un fuerte abrazo, gracias, los extraño mucho, Ana, Vero, Pepe, Luis, Norma, que se la pasen de lo mejor. Así es amigos y como dijo mi esposa, gracias a nuestros clientes que yo diría que no son clientes porque son unos grandes amigos y muchas gracias por confiar en nuestro trabajo. Y en el 2014, una vez más, gracias porque ya la agenda ya, gracias a Dios, cada día se está llenando más. Y quiero agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado, por todo, 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 todo el trabajo, muchas gracias. Y nuevamente les digo feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Y que se la pasen de lo mejor y estaremos aquí en comunicación día a día. ¡Gracias!